Muy buenos días chicas y chicos y bienvenidos al canal Felicia de Ti Este moño me está matando Se me da fatal, fatal Hacerme peinados Todas mis amigas para las bodas me dicen Ay Elena a ver si me puedes peinar, a ver si me puedes hacer una torenza de no sé qué Un peinado y digo, ¿yo? Me dicen, sí, tú sabes, ¿no? Tú sabes de belleza Maquillaje, esas colas y digo La parte de peinados Fatal, 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 fatal Digo, con mi pelo liso no me puedo hacer nada Encima no es que sea liso, es que es tieso Entonces este moño me ha costado 5 años Hacerlo, 5 años Entonces se me salen pinchos voladores Que me he puesto 100 horquillas que no sé si Ni usar las horquillas con este pelo tan liso No se puede, bueno Fatídico, fatídico, que nadie me pida Los peinados, hoy os voy a enseñar Todo lo que compré en el Black Friday Bueno mentira, solo compré una cosa en el Black Friday Lo demás lo compré El día anterior del Black Friday O sea, se me da la pinta, pero bueno las prendas que compré Antes del Black Friday me las descontaron Solo 5 euros Y una de ellas, un pantalón Lo compré, fui a mirarlo cuando era Black Friday Para ver cuánto descontaban Y ya ni estaba, o sea, había volado Volado con alas Entonces creo que hice bien en comprarlo el día de antes Porque tampoco ha sido tanta pérdida Y bueno, os voy a enseñar Todo este vídeo va a ser rapidito Porque tampoco he comprado mucho Que ya sabéis que yo solo compro lo que es estrictamente necesario Bueno, lo primero que me compré fueron estos pantalones Que son unos pantalones de traje Que son con 40% de lana Creo o más Entonces, estos pantalones abrigan muchísimo Yo es que necesitaba unos pantalones así Voy en calcetines Unos pantalones así porque Porque con los vaqueros me hielo en Valencia Aquí no es que a unas temperaturas súper bajas Pero sí que es verdad que hay mucha humedad Y la sensación térmica es de que estás congelado todo el día Te mete la humedad helada por el cuerpo Y con un vaquero vas congelado por la calle Entonces vi estos Busqué en el Mango Outlet En el buscador puse pantalón lana Y me salió este pantalón Y lleva no sé cuánto de lana Un bastante porcentaje Entonces este pantalón abriga muchísimo Es elegante, es fino, va con todo O sea, y luego encima tiene un detalle Que es que tiene los bolsillos con terciopelo No sé si se ve Pero bueno, a mí me parece Me parecen súper bonitos Y bueno, me los suelo poner con estos mocasines Que son de Maripaz Que estos ya los tengo de hace un par de años Que son color vino Y le da un toque muy chulo Un toque muy chulo Vale, otra de mis compras Porque estos si que no necesitaban Necesitaba un abrigo Porque siempre llevo el mismo abrigo Y ya me aburría Y el que yo llevo Es con capucha Que al final no me gusta la capucha Porque yo suelo dar el pelo suelto para atrás Y la capucha me molesta Entonces mi pelo recubre a la capucha Y yo parece que tenga una chepa Que es la capucha Con pelo encima Fatídica Entonces Este pantalón Este abrigo También es de Mango Outlet Me costó 30 euros Y luego estaba rebajado a 25 en el Black Friday ¿Qué pasaba? Que en el Black Friday volaban las existencias Entonces Este abrigo Es con solapas grandes así Y es de estos que haces así Y que te lo atas aquí ¿Vale? Hay mucha gente que no le gusta este estilo Como a mi madre por ejemplo Porque Porque es un poco rollo batín ¿No? Ahí Y con esto así y tal Pero a mi me gusta muchísimo Y me lo pongo con el pantalón negro Y los mocasines Y queda fenomenal A mi me encanta Lo único que no es muy abrigado de cuello Si queréis abrigados de cuello Tenéis que hacer con las solapas Así Y recogéroslo Pero este también me lo compré Porque lleva creo que un 40% de lana Y es que se nota mucho Porque sales a la calle Y sales abrigado ¿Vale? Y luego que lo veo muy elegante O sea No es el típico abrigo No es el típico abrigo sport Que Que no Que no Que no viste Este me parece que Que es muy bonito Estaba también en gris Por cierto Y el gris creo que las solapas Eran de un gris oscuro Pero creo que están volando Bastante rápido Las tallas Esta es por cierto La talla S Y suelo coger un mango Las tallas más pequeñas Porque Talla grande Talla bastante grande De normal de pantalón Cojo una 36 Pues el mango Este es una 34 O sea Es la talla más pequeña que había Y el abrigo me compré la M Pero lo cambié a la S Porque son tallas grandes Las de mango Y por último Y esto sí que entró en el black trail Son esas gafas de sol Que en la web parecían más naranjas Porque en la web todo está muy iluminado Y Me las voy a poner Y entonces Mi madre me dijo Oye Tan chillonas las gafas Pero luego al llegar a casa Pues he visto que son Como ponía ahí Nananja tostado Son un naranja tostado Que parece incluso Marroncito Y me apetecía muchísimo Unas gafas marrón Pero no No sabía yo ¿Dónde? A ver No es recomendable Comprarse gafas de sol En un sitio así Porque estas son de categoría 2 Y te protegen de De la luminosidad De la calle ¿No? Pero por ejemplo No te sirven para ir a la playa O a la montaña No No te protegen La cornea Pero bueno Es que me gustan Porque son súper prácticas Para todo O sea Son muy todoterreno Son muy adaptables A cualquier look El color creo que va Con todo Yo sabéis que soy muy de marrones Y tal Aunque Con estas compras Me lanzo muchísimo Con el negro Estoy yo En la vida Y estas estaban rebajadas Creo que valían 15 Estaban rebajadas A 3,90 O sea Esto no vale nada Lo que pasa es que Como me las compré solas Los gastos de envío Valían 3 euros Entonces las gafas En total me costaron 6 euros O 7 No sé Da igual Es que aún así Me parece muy barato Me decía mi amiga Mónica ¿Por qué no has ido a la tienda Y te las has cogido Y así no pagabas Gastos de envío? Y yo le dije Porque no me da la gana No me daba la gana No me da la gana Que la tienda O sea Así no me gasto Por cierto Las gafas vienen con una funda Que no he comprado O sea Te la regalan Esta fundita Y también te dan Una toallita de estas Para limpiar las gafas Gratis Bueno Y nada Me desvisto Me estoy asando aquí Con toda la gana Mis compras me han gustado La gente se ha vuelto loca En el Black Friday Se ha comprado De todo De todo Yo solo he comprado Ya veis Lo justo y necesario Y que me ha gastado Los pantalones valían 25-26 El abrigo valía 30 Y las gafas Me han costado Por los gastos de envío 6 Pues eso Que no me había gastado Una barbaridad Y eran cosas Que para mi eran necesarias Y bueno Nada Deciros que Que estas novidades No va a haber Vlogmas como tal De todos los días Un vídeo Porque a mi eso me parece Una tortura Para la persona Que hace los vídeos Porque es mucho trabajo Pero si que es verdad Que voy a hacer Algún vídeo navideño Para que lo veáis De no se Ya veremos lo que hago Navidad Y os lo iré enseñando Así que ahora Vlogmas Pero no diarios Vale Y nada Deciros que Estoy haciendo Las ilustraciones Digitales Y personalizadas Que me habéis encargado Y que aún estéis a tiempo De pedirlas Por si tenéis que regalar Por navidad Os dejo más información En mi web Os voy a dejar el link abajo Para que lo cotilléis Los precios Y todo Y nada Que me lo pidáis Con antelación Y yo os las envío El envío es gratis En las digitales Vale Que lo supáis Y nada más Que me alegro de hablar Con vosotros Y que por favor Contadme en los comentarios En qué habéis picado En el Black Friday Todo el mundo ha picado En algo Pues abajo en los comentarios Que lo que me digáis Me he comprado un bolso Vale Un beso gigante Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!